¡Eres digno de adoración, rey glorioso, majestuoso! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Eres digno de adoración, rey glorioso, majestuoso! ¡Eres digno de adoración, rey glorioso, majestuoso! ¡Estremece el trono de Dios, majestuoso! ¡Estremece el trono de Dios en esta tarde! ¡Estremece el trono de Dios, majestuoso! ¡Este adoración, rey glorioso! ¡Este adoración, rey glorioso! ¡Este adoración, rey glorioso! ¡Este bendito! Gracias.